Y no sería mejor que fuera a acompañar al otro güey, al que está... ¡Uy, cabrón! Espera, 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 este es el Tinky Winky, que tenía su bolsito rojo. ¡Ey, alto ahí, alto ahí! ¡Ven para acá, cabrón! ¡Ven, ven, ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá! ¡Estás arrestado! Por alterar el orden. Oye, ¿a dónde se fue? Mierda, ¿a dónde fue? Pinche Tinky Winky. Bueno, será mejor que vuelva al pueblo. De hecho, no tengo otra opción. Pero ese es Tinky Winky, ese es el güey... Ese es el güey que ha estado aterrorizando a los habitantes de esta villa. Que de hecho, pues si lo ven, ya está hecho todo una miércoles. Esperen, ¿qué es ese ruido? ¿De dónde vino ese ruido? Oigan, 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 oigan. Yo no cerré la puerta. ¿Pero qué? ¿Quién anda ahí? ¡Uy, fuck! Ahí está Tinky Winky. Ahora sí, no te me escapas, cabrón. Ahora sí, no te me escapas. ¡Lutnant! Hay otro ciudadano en el pueblo, tienes que ver esto. Está bien, ya voy. Mientras tanto, en la casa de los Teletubbies. Oigan, oigan, oigan. ¿Qué acaba de pasar aquí? What the pinche fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué chingados hicieron aquí? ¿Qué onda? Todo está lleno de vísceras y tripas y todo. Qué jodidos acaba de pasar. Güey, qué onda, qué onda. No, y aquí están los pastelitos esos que tenían. No, mames. Es que miren, no, oigan, qué desperdicio de comida. No chinguen, piensen en los niños de África. Está abierto aquí. Está todos los cables salidos. Pues qué masacre acaba de pasar aquí. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Oigan, y también había una aspiradora, ¿no? Tenían una aspiradora como de juguete. No puede ser, no puede ser. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Es una piedra? ¿O qué chingados es? ¡Alto ahí! Arriba las manos. Arrodíllate. Las manos detrás de la cabeza. ¡Que te arrodilles, chinga! Este. ¡Uy, cabrón! ¿Qué es eso? ¡Maldita sea! Debí haber revisado mi arma. Presiona LMB para atacar cuerpo a cuerpo. LMB, o sea, left mouse bottom. Ah, el izquierdo. ¡Uy! ¡Qué chingaudazo! ¡Ja, ja! No eres competencia para Alancito. ¿Pero qué es esto? He visto muchas cosas, pero no como esta mierda. ¿Qué es esto? ¿Es como un robot? Alf, no hay nadie con vida cerca de la torre. Solo hay varios cadáveres en la casa. Voy a volver al pueblo. ¡Qué asco! Pero era una especie de robot. ¡Qué pinche asco! Bueno, cuando dijeron que eran miles, al parecer era cierto. Manténme atento. Vamos a ir al pueblo de nuevo. Ahora no sabemos qué esperar en absoluto. Tenemos que seguir este caminito. Afirmativo. Alf, fuera. Tenemos que seguir este caminito para llegar de nuevo al pueblo. ¿Quién sabe qué chingados pasó? Tinky Winky es el principal sospechoso de esto. Sinceramente me... ¡Ay! ¿Qué es esto? A ver, a ver. Cuerpo a cuerpo. Con cuchillos. ¡Quítate, pendejo! Jeje. Bueno, al menos se mueren bien fácil. Entonces, pues realmente no tengo mucho problema. Realmente no está tan difícil la situación. Yo me la esperaba mucho más fuerte. Si era para acá el camino, no hacia el pueblo. Espero que sí, espero que sí. Ah, miren. Aquí hay otro, aquí hay otro. Ven para acá, hijo. Ven, 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 ven. Perforadito. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Me pregunto cuando ya me tenga que encontrar como a 15 a la vez. A ver, ven lentamente, ven lentamente. Aquí, es más, fórmense, hijos. Fórmense, fórmense. Y aquí les doy sus puñaladitas. Pero es que vean, he estado viendo estos sacos como de... Como de arena. Como de sal. Que quién sabe a qué me conduzcan. Laurent, hay otro ciudadano en el pueblo. Tienes que ver esto. Pero espérense, ¿yo quién chingado soy? No soy algo. Está bien, ya voy. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido de mierda? Oye, ¿qué nos es el ruido de los Slendytubbies? Uy, no, jodas. Espera, ¿dónde sigue el caminito? Creo que así, ahí está el pueblo. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Uy, ya llegué, ya llegué, ya llegué. ¿Alguien necesita refuerzos? Voy a ir a ver a mi amigo, el que estaba con el Rukin. Alf, miércoles. Mike, Alf está muerto. Repito, Alf está muerto. Mike. Demonios, parece que solo hay una red local. Tú ya no lo necesitarás, lo siento. Descansa en paz. No mames. Mi compañero Alf ha fallecido. Uy, fue un buen teniente. Mis respetos. Era clasificación A. Era de los mejores de nuestra división. Ahí está Tinky Winky. Oh, mierda. A ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Espérate, güey. Ja, ja, ja. Uy. A ver, no te esperabas esa, ¿verdad? La patada al estilo indio. Je, je, pendejo. Bueno, al parecer, Tinky Winky no era... Está bien, él ya no es una amenaza. ¿No era ese loco que lo estaba matando? No, él los mató a todos. No te asustes, sé que tienes miedo. Has estado sobreviviendo aquí solo durante mucho tiempo. Aparte, ¿le has visto a otra criatura en el valle? Sí, hay cientos de ellos. Están en todos lados. Ellos matan a todo lo que se mueve. A menos que alguien más pudiera haber estado sobreviviendo todo este tiempo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que puede que haya más sobrevivientes? Aquí en el valle hay algo así como un refugio. ¿Así? Tal vez alguien lograra esconderse ahí cuando esto ocurrió. ¿Sabes dónde se encuentra? Solo sé que está en alguna parte del bosque, cerca de la casa de los Teletubbies. Lo tengo. Gracias por la información. Una cosa más. ¿Sabes cómo usarla? ¿Para qué necesito eso? Sé cómo disparar, pero... Es por su seguridad. Si no vuelvo, espera hasta la mañana. Será llevado a un lugar seguro. Ok, gracias por todo. Buena suerte. Es nuestro trabajo. No se preocupe. ¡Joder! ¿A dónde se fue este psicópata? Espero que ese viejo en verdad sepa cómo disparar. Entonces no lo maté, nada más lo medio neutralicé. Tengo que ir hacia el bosque. Ahí hay una especie de refugio. Alf, mi amigo... Algún día te daremos una ceremonia digna. Por el momento tengo que ir al bosque. A ver, observemos nuevamente el mapa. Observemos nuevamente el mapa. Ahora, si nos vamos hacia la izquierda... Si nos vamos hacia la izquierda, este... Iremos directo hacia el bosque. Así que vámonos por esta zona. Solo tenemos que irnos por la... Ajá, alrededor. Tenemos que rodear esto. Tenemos que rodear la aldea. Y de ahí tenemos que encontrar supuestamente un camino. Que supongo yo que es este. Ajá, supongo yo que es este. Y seguimos más para acá. Hacia allá creo que encontraremos el refugio. No sé qué esté sucediendo. Este juego está muy extraño. Pero bueno, al menos se sale de lo común. Sinceramente, me está agradando. Me está agradando. No se los voy a mentir. Me está agradando. Tú sigue adelante. Tú sigue adelante. De todas maneras ya sabemos cómo... ...matar a los robotsitos. Solamente así hay que darles una puñalada en el cuello. Y realmente no hay mayor peligro. Tú tranquilo, tú tranquilo. Tú sigue tu camino. Tú prosigue tu camino. No hay nada de qué preocuparse. Oigan, este camino se está haciendo demasiado largo, diría yo. Que bueno, en el mapa era el más largo. Pero como que ya se está tardando un poquito. Un poquito más de lo que yo esperaba. Sigue hacia acá. Tú tranquilo. Pero es que sí está bien oscurísimo. En serio. Y aparte, como es de día ahorita. Son las... Como la una de la tarde aquí en mi casa. Pues se refleja la luz de afuera. O sea, aunque tengan las cortinas encerradas, se refleja. Entonces no se ve nada. Nada, 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 nada. Bueno, el viejo dijo que habían muchas de esas criaturas por aquí. Si realmente lo son. Se supone que no debería disparar aquí. Porque solo los atraería, maldita sea. Parece que solo puedo usar mi cuchillo. Sí, no te preocupes. Realmente se mueren rápido, se mueren rápido. Ahora el pedo es hacia acá. O hacia acá. Vamos a irnos por la izquierda. Es de buena suerte la izquierda. Jeje. Bueno, si quieres morir claramente está. Pero aquí debería de haber alguna especie de refugio. Es lo que me dijo el Ruco. Pero un refugio. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy buscando un refugio, un refugio, un refugio. Bueno, pues yo no veo un refugio en ningún lado. Espera, espera. ¿Por qué no me puedo mover? Como que me atoré. Oigan, 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 oigan. Tranquilos, tranquilos. Oigan, oigan, oigan. Aquí están los costalitos de sal. Eso quiere decir que la presencia de los robots está cerca. Lo sé, lo sé, lo sé. Esperen, esperen, esperen. Veo una sombra allá. Ah, no, no, no es una flor. Es que les digo que no se ve nada. Aquí hay otra. Ah, oigan, oigan, oigan. Aquí está el refugio. El refugio que tanto decían. Muy bonito, muy bonito. Me gusta la arquitectura. Parece que necesito algo para abrir esta puerta. He dicho, ¡abran la puerta! Uy, ¿qué es eso, qué es eso, qué es eso? Y parece que realmente necesito revisar eso. ¡Uigan, aquí hay uno! Ven para acá, güey. Asqueroso. Asquerosamente asqueroso. Oigan, esperen. Aquí hay unas pisadas. ¿Tal vez realmente deberías seguir este grito? ¿Cuál grito? Ah, miren, aquí hay otro. Ven, acércate, viejo, acércate. Oigan, están muy fáciles de matar. Realmente, no sé para qué los ponen. Al menos le hubiera puesto un poco de dificultad, ¿no? Hay pasos, hay pasos, hay pasos. ¿Realmente deberías seguir el grito? Pues creo que sí, ¿no? Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que no encuentro el origen. Es que miren, aquí hay un cadáver. No, no, son dos. Son dos, son tres, son tres, son tres, son tres. Ay, 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 ay. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me empezaron a meter madrazos entre todos. No, 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 no. A ver, lo que tengo que hacer es seguir el grito. Tengo que seguir el grito. El problema es que, pues, no suena tanto. O sea, realmente no es como que esté sonando continuamente como yo para identificar que ahí tengo que ir. Realmente no, no lo oigo tan seguido. Realmente no sé a dónde seguirlo. Ah, ah, es que miren, aquí aparecen estos zombies. Pinchos. Zombies asquerosos. Ah, 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 espérate, espérate. Es que, es que me matan porque se empiezan a juntar aquí como vagos. No. A ver, a ver, a ver, veo algo a lo lejos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, quédate quieto. Mirada, parece que nadie me va a escuchar aquí. Es este, es este, la amarilla, la amarilla, ¿cómo se llamaba? Es este, no sé, no sé, pero tú persiguele. Corre, 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 corre. Está escapando. Diablos, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás corriendo? Espérate. No me toques, no he hecho nada. Ah, es Lala. Lala, Lala, no me toques. ¿A qué te refieres? Quiero ayudarte. No me mates. No. No te voy a matar, solo escúchame. Escúchame, shinga. No lo hagas. Vete. Nunca más. Oh, mierda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Corre, corre, persíguela, persíguela. Déjame solo. Yo no quise. Ay, mierda, ¿de qué está hablando esta loquita? Espérate, shinga. Solo necesito interrogarte un ratito. No te voy a hacer nada. Shinga, espérate. Ya casi te alcanzo, ya casi te alcanzo. Uy. Uy, ya casi te alcanzo. Ya, por favor, por favor, no corras, no corras. Ya, 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 por favor, por favor. En verdad, ya no corras, no corras, no corras, no corras. Solo necesito hablar contigo. Solamente quiero hablar contigo. Quiero hacerte un par de preguntitas. No te voy a hacer nada, te lo prometo, te lo prometo. En verdad no te voy a hacer nada. Oh, shinga, ¿dónde se fue? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Vea, ya casi llegamos a la casa. Esa es tu casa, ¿no? La casa de los Teletubbies. Espérate, shinga. Mira, 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 no. Ni siquiera te molestes en entrar porque hubo una masacre ahí. Maldición, escúchame. No quiero lastimarte. No quiero lastimarte. ¡Uy! Aléjate de mí. Golpea la carretera. Espera, solo trata de escucharme. ¡Chinga! Trata de escucharme, por favor. Repito, no voy a hacerte daño. Soy un soldado de las Fuerzas Especiales. Y he venido a ayudarte. Solo explícame todo. Y ya. ¡Uy! Mierda, ella es igual que ellos. ¡Uy! ¡No mames! Yo no quería. Me estás obligando a hacer algo que no quiero. Pero no me dejas opción. ¡Uf! De todos modos, no pude ayudarla. Hmm. Espero que necesite esta llave. ¡Ah! Es la llave. Es la llave del refugio, ¿no? Se supone que es la llave del refugio. Hmm. Creo que es la llave del refugio. Ajá. Debería volver al bosque. Lo siento, Lala, pero no me dejaste opción. Te pusiste a la defensiva. Y, pues, este, yo no me ando con jueguitos. Yo necesito trabajar. Es para allá. Hacia allá está el refugio. Lo siento, Lala. Yo no me ando con jueguitos ridículos. Perdón. Lo tuve que hacer. Al refugio. Por aquí ya estaba cerca, ¿no? Por aquí ya estaba. Por aquí ya estaba. Estoy seguro, estoy seguro. Por aquí ya estaba. Estaba cerca de aquí. Creo que era aquí. Creo que era aquí. Creo que era aquí. Ajá. Perfecto, perfecto. Ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos. Uf, uf, uf. El refugio. Uf. Hmm. ¡Uy! Muy bien. ¡Uy! ¡Qué pedo que es ese ruido! ¡No! Es Lendytubis. They are coming. Es el demo. Bueno. No importa, no importa que sea el demo. La verdad es que estuvo muy bueno. Y él, sinceramente, estuvo muy largo. Para hacer un demo. Porque me tomó dos videos. Pero la verdad es que me gustó, me gustó mucho. Y es por eso que decidí dejarlos grabar. Porque, sinceramente, cuando veo que un juego está malísimo, mejor ni siquiera lo grabo. Y ya me olvido de él. Pero en esta ocasión este estuvo muy bueno. Me gustó muchísimo. Y si a ti también te gustó, pues deja tu like. Y recuerda compartir este video con tus amigos para que el canal siga creciendo. Recuerda que es muy importante compartir. Y también, pues, recuerda suscribirte al canal. Y nos vemos para la próxima. ¡Chao! ¡Compas! 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 ¡Compas!